Por la tarde ya podemos tener las tormentas, entonces hay posibilidad de tormentas todas las tardes y también todas las noches. ¿A dónde van a ser estas tormentas? La probabilidad es en todo el país. Nosotros a diario reportamos a dónde está lloviendo y cómo está moviéndose esa tormenta. Pero resumiendo, todas las tardes y todas las noches hay probabilidad de lluvia. Esto es bien importante.